29 del tiempo ordinario El Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículo del 35 al 45 En aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan y le dijeron Maestro queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte Él les preguntó ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron Cuando estás en tu reino concede que uno de nosotros se siente a tu derecha y otro a tu izquierda Jesús les contestó no saben lo que piden Pueden beber la copa que yo voy a beber o recibir el bautismo que yo voy a recibir Ellos le dijeron podemos Jesús les dijo la copa que yo voy a beber también ustedes lo beberán Y el bautismo que yo voy a recibir también lo recibirán Pero sentarse a mi derecha o mi izquierda no me toca a mí concederlo Será para quienes está preparado Al oír esto los otros días se indignaron contra Santiago y Juan Jesús los llamó y les dijo Ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes entre los pueblos paganos Los dominan con la tiranía y los poderosos abusan de su poder Que no sea así entre ustedes Al contrario el que quiera ser importante que se haga servidor de los demás Y el que quiera ser el primero entre ustedes que se haga esclavo de todos Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por todos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio nos narra la petición que hace Santiago y Juan De poder ocupar los puestos de honor a la derecha y a la izquierda de Cristo en el reino Petición que los otros 10 apóstoles cuando se enteraron se indigna Porque seguramente ellos pensaban lo mismo Aquí aparece lo lento que eran los apóstoles en asimilar las lecciones que Jesús les iba dando Varias veces aparece en el Evangelio discutiendo sobre quién va a ser el mayor o el primero Y esta escena la cuenta Marcos precisamente después del anuncio que hace Jesús De cómo él se va a entregar a la cruz para salvar a todos Queriendo decir que los apóstoles no entendían nada Ya en el Antiguo Testamento Isaías anunciaba que el siervo de Yahvé iba a entregarse totalmente por los demás Lo hace en el cuarto poema del siervo Dice cuando entregue su vida por la fatiga de su alma mi siervo se justificará a muchos Cargando con los crímenes de ellos Y hoy en la segunda lectura nos presenta un Cristo Jesús como mediador Que ha renunciado a todo para salvar a la humanidad Y dice no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades Pues puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros excepto el pecado Y volviendo al Evangelio Jesús mismo se nos presenta como modelo de esta actitud de servicialidad Él dice el Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan Sino a servir y a dar la vida por la redención de todos Los apóstoles aprendieron más del ejemplo de su Maestro que de sus discursos Cuando le vieron ceñirse la toalla para lavarse los pies en la última cena Y le vieron... Administrador Yatmaicor Campuzano En entregar su vida en la cruz se fueron dando cuenta de cuál era el estilo salvador de este Mesías Y por tanto también el que tenía que adoptar ellos en adelante Y así darían testimonio de Cristo con su propia vida El primero, uno de los dos que hoy pedían los puestos de honor, Santiago La lección que les da Cristo a sus apóstoles nos va bien a todos No solo a los que tienen alguna clase de autoridad sino a todos Dice Jesús el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor Y el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos Es un aviso para toda la iglesia que debe aparecer servidor Para los ministros que deben personificar a Jesús como el que sirve en medio de la comunidad Y para todo cristiano Si queremos llamarnos y ser discípulos de Jesús Debemos imitar su estilo de entrega servicial El estilo de este mundo es mandar y hacer valer nuestros méritos y autoridad Y ocupar los primeros puestos en la foto El de Cristo es el de total disponibilidad Somos buenos cristianos cuando cada uno en su ambiente Imitamos a Jesús en su servicialidad En su humildad En no buscar los primeros lugares En estar disponibles para lavar los pies a los demás En tener siempre tiempo para escuchar, para ayudar Y todo esto sin pasar factura ni hacernos valer Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones